El amor por nuestro hielo y nuestro equipo Es el lema que nos trajo ya este campo Nuestra pausa la crezca en nuestro entusiasmo Dando así unidos todo nuestro amor A Rúbico de Hielo Su afición ya seguirá por donde vaya Rúbico de Hielo Rúbico de Hielo Susana de Chápedón Rúbico de Hielo Rúbico de Hielo Susana de Chápedón En el campo estos bravos ilunes Muchas lámparas salen de todo el oso Susana de Jesús Rúbico de Hielo Rúbico de Hielo Rúbico de Hielo Rúbico de Hielo ¡Suscríbete al canal! 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 2, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 거야! Careras! ¡No dudéis! Carreras, carreras, carreras! Jaraí tu peru! Careras, Carreras! Xiguen! ¡Sí, sí! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Quito, quito, 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 quito! ¡Cerado! ¡Ahora! ¡Aguantado, Kulé! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Fuera, por favor! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, claro! ¡Fuera! ¡Fuera, dos! ¡Adiós, chico de demás! ¡Fuera, dos! ¡Fuera, dos! ¡Fuera, dos! ¡Fuera, dos! ¡Fuera, cita! ¡Fuera, cita! ¡Vai! ¡Vamos! 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 ¡Tiene uno! ¡Tiene uno! ¡Vamos! Ahora, 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 ataca, ataca, espere más ahí de aquí Bien, chino, bien guardado, está ahí guardado Bien guardado Bien, 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 bien Ahí va, ahí va, ahí va Inspirar Bien No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eh, molesta a tindiola. Adalte. Adalte atenta. Venga. Venga, venga. Venga, venga. ¡Voy! ¡Jota! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Jota! 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 ¡Manol, mira! ¡Venga, venga, venga! ¡Lo va, two va! ¡Diga, mano! ¡Venga, fuera! ¡Manolo! ¡Yauuuuuuu! ¡Ferme con el de argent! ¡Venga, fuera! ¡A Fiona! ¡Comple con Productor audio ¡ ¡B филь, entretextos! ¡Viva el aire, viva el aire! ¡Viva 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 el aire! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Venid! 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 Cómo iré la vida ¡Venid! Cómo iré el otro, ¿eh? ¡Venid! ¡Requiléste, espacote! ¡Venid! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Vamos Carvá! ¡Vamos Carvá! ¡Vale Carvá! ¡Vamos! ¡Va! 3 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 3 ¡Ven! ¡Estáis desplazados! ¡Ven! ¡No levantamos! ¡Abajo! ¡27, 51, 62! ¡Lanza! ¡Lanza! ¡Que mania! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! Bien, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.